Ya me canso de llorar y no amanecer Yo no sé si maldecirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte o de encontrarte Donde me aseguran mis amigos que te vas Hay momentos en que quisiera mejor matarme Y arrancarme ya los clavos de mi pena Pero mis ojos se mueren por mirar tus ojos Y mi cariño con la aurora te vuelve a buscar Y agarraste por tu cuenta la parranda Paloma negra, paloma negra ¿Dónde andará? Si me juegas con tu honra parrandera Y tu cariño debe ser mío de nadie más Aunque te ame con locura ya no vuelvas Paloma negra, eres la reja de un penal Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera Yo dame fuerza, me estoy muriendo por irla a buscar